Siguen los operativos para erradicar la informalidad aquí en Mesa Redonda. Justo estamos en la cuadra 8 de Girón Miro Quesada y aquí se acaba a clausurar esta galería por no contar con el certificado de defensa civil. Aquí me encuentro con Zuleika Prado, que es la jefa de fiscalización de la Municipalidad de Lima, que nos va a contar más detalles. ¿No, arquitecta? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Lo que ahorita venimos ejecutando son los trabajos al interior del espacio privado, porque estamos haciendo dos tipos de acciones, espacio privado y espacio público. En esta etapa lo que estamos haciendo es intervenciones de galerías, galerías que vienen funcionando desde el primer día en la cual se comenzó la cuarentena por el tema del COVID. En este caso estamos en Miro Quesada, cuadra 8, en donde se verificó que su licencia de certificado de defensa civil, disculpa, de las áreas comunes se la tiene vencida desde el mes de enero. ¿Y aquí se almacenaba medicamentos? ¿Qué es lo...? Esta galería tiene la particularidad de tener dentro de sus giros boticas y droguerías. Entonces, cuando nosotros hemos entrado a hacer ya la verificación a detalle, lo que hemos observado es que, si bien algunos funcionan como botica, porque tengo el área de atención al público y tengo el producto en la parte posterior, pero imagínate, una botica dentro de una galería, ¿no? Solamente como tema de atención al público es un poco difícil. Fuera de ello, también tenemos el tema de área de droguería, ¿no? Entonces, para que sea una droguería con una licencia independiente, ellos deberían haber tenido un área de atención, pero lo que hemos encontrado es que es un área de almacenar. Pero los medicamentos sí tenían registro sanitario, ¿verdad? Sí, hemos entrado con el área de sanidad, con el área de defensa civil y también con fiscalización, y el área de sanidad sí nos informa que el registro sanitario mostrado en esos productos médicos sí corresponde. El tema aquí es el tema de sacarle la vuelta a la licencia emitida, ¿no? Ok. Arquitecta, vemos mucho orden aquí, como ven en imágenes. Ha regresado la tranquilidad aquí a Mesa Redonda, ya no hay informales, pero en los alrededores aún están. ¿Cómo están manejando ustedes esto? Bueno, estuve conversando primero sobre el trabajo en los espacios cerrados, en los espacios privados, ahora es sobre el espacio público. Sobre el espacio público, ¿cómo se determina un ámbito de trabajo? Que viene a ser Junín, viene a ser Guanta, viene a ser Nicolás de Pierole y viene a ser Abancay. Todo ello está controlado por la policía y las Fuerzas Armadas, específicamente Mesa Redonda y Mercado Central, que le están dando duro, ¿no? Fuera de ello, tenemos una periferia en donde la cual el comercio ambulatorio ha estado trabajando, se podría decir, uno es Guanta y la otra es Nicolás de Pierole, ¿no? Esto en sí oficialmente se ha comenzado hoy, pero ya hemos tenido trabajos previos con la policía desde el día viernes y sábado. Entonces, en esas fechas hubo una cierta cantidad de comercio ambulatorio en esta zona, ¿no? Para el día de hoy ha bajado totalmente, ¿no? ¿Cuánto personal policial y de las Fuerzas Armadas los están apoyando? Sobre las Fuerzas Armadas tenemos un promedio de 30 personas que nos vienen apoyando, haciendo las rondas o si no en lugares específicos de control. Y en relación a la policía, más de 60 efectivos, en la cual viene apoyando la Comisaría de Cotabamba y la Comisaría de San Andrés. ¿Ellos van a estar permanentemente aquí? Muy bien. La información que nos ha dado las personas o los superiores que están trabajando con nosotros es que tienen orden de los ministros de que ellos estén presentes hasta que se termine la emergencia sanitaria en la zona. Muy bien. Entonces, ellos tres meses... Enhorabuena el orden. Ok. Bueno, como vemos, las calles están libres de informalidad aquí en Mesa Redonda, a diferencia de la semana pasada, volvió la calma acá y la policía y las Fuerzas Armadas están apoyando.